San Pedro inicia la Navidad este viernes con el encendido del alumbrado y un concierto de María José Santiago, dentro de un variado programa para llenar las calles de vida y generar actividad económica. El teniente de alcalde Javier García ha destacado el regreso a la normalidad en estas fiestas tras la pandemia, lo que favorecerá la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente de forma tradicional el próximo 5 de enero. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa, la cual me acompaña en este caso Rubén Sánchez como director general de fiestas de San Pedro de Alcántara. Y bueno, el motivo de esta rueda de prensa, como bien saben, es la presentación de la programación de la Navidad 2022-2023 de San Pedro de Alcántara. Hay que decir que una rueda de prensa, que realmente yo el titular que le pondría, estoy haciendo ya labores que no me corresponden, sería la Navidad llega a San Pedro de Alcántara y llega a partir de este viernes, de este viernes día 2, pues que realmente al igual que en el resto del municipio, pues se inaugurará lo que es el alumbrado navideño, alumbrado navideño que se está finalizando su instalación, que esperemos que guste a los vecinos de San Pedro de Alcántara, se ha hecho, vamos a contar con un espectáculo musical en Marqués del Duero, que creo que será de agrado de nuestros vecinos y fundamentalmente con un espíritu navideño. Decir que yo me gustaría, en esta rueda de prensa, dar las gracias a determinadas personas, a determinados colectivos, en este caso dar las gracias por supuesto a Rubén Sánchez, a todo el área de fiesta, por el magnífico trabajo que han realizado en la confección de esta programación, porque no es fácil teniendo en cuenta que pasamos, venimos de una gran feria y lógicamente vamos así un poco a salto de mata, como se dice popularmente. Y decir que también en este caso quiero dar gracias a Radiolet, de la cadena SER, por su colaboración estimable, que siempre están ahí colaborando con nosotros, que lo vienen haciendo desde el inicio de esta legislatura y de lo cual nosotros nos sentimos muy satisfechos y realmente estamos muy contentos y creo que de justicia agradecerlo también. Y por supuesto también a todos los que están haciendo posible que se genere un ambiente de Navidad. Yo puedo hablar aquí de servicios operativos, podemos hablar de obras, de electricidad, parques y jardines, porque un detalle importante es todo lo que es, claro, porque siempre nos fijamos, ayer me lo decía la señora, nos fijamos siempre en alumbrado navideño como en toda la ambientación. Y hay una parte muy importante que son todo lo que es la ornamentación, podemos decir, floral, todo el tema de los jardines, porque os puedo dar un detalle que en estas Navidades, en San Pedro Alcántara, va a haber instalado, plantado, mejor dicho, 12.000 pascueros y que realmente, y ciclámenes que realmente pues van a vestir, podemos decir, pues San Pedro Alcántara, sus principales jardines, pues de este ambiente navideño. Decir que los detalles pasará Rubén a explicarlos, pero sí me gustaría decir que, bueno, pues que el viernes 2 de diciembre pues será la inauguración de la Navidad con el alumbrado, anteriormente ya tenemos un pasacalle y después tenemos, pues bueno, aquí en colaboración con Radio Oled de la que acaba de ser el concierto como aquí aparece en la Santiago, ¿no? María José Santiago, una Navidad flamenca con la Zambomba de Jerez. Creemos que es un espectáculo que realmente va a gustar, viene con toda la alabanza donde han estado y realmente es un valor seguro y siempre viene acreditado por la marca de Radio Oled que siempre pues deja satisfecho, como se demostró hace poco con la gala de nuestros mayores en el Palacio de Congreso. Decir que después destacaría el hecho de que contamos con cuatro Zambombas, que lo pasará a explicar a Rubén, que tenemos junto a este concierto de María José Santiago otros tres conciertos, incluido otra gala de Radio Oled que será el sábado 10 de diciembre a partir de las 20 horas y por supuesto no nos podemos olvidar que también habrá programación de un concierto de la Málaga Brass Band que será el 30 de diciembre, que tiene un carácter así podemos decir de música navideña pero que tiene que ver con la música clásica y por supuesto no nos podemos olvidar de los más pequeños con el gran espectáculo el día 28 de diciembre, la princesa Rapunzel y la flor encantada. Yo sí me gustaría destacar que lógicamente se ha puesto todo el cariño, toda la dedicación en hacer una programación de Navidad que realmente cumpla varios objetivos. El más importante, generar un ambiente navideño en San Pedro de Alcántara y ese ambiente navideño tiene mucho que ver con las familias, las familias en mayúsculas, tiene que ver con el hecho del encuentro con familiares, con amigos y especialmente yo no entiendo una Navidad sin niños y lógicamente la Navidad se enfoca en este caso por el hecho de que los niños puedan disfrutar también de esta Navidad pensando en el día más grande de la Navidad, quitando el nacimiento de Jesús que el día 24 por la noche, el 25, el día más grande para mí en Navidad de la programación, saben ustedes que, no sé si le estoy dando una primicia, creo que no, es la cabalgata de los Reyes Magos. Ahí es muy importante el hecho de que en esta cabalgata es por primera vez después de dos años volvemos a la calle, es decir, cualquiera que no de Marbella y sabemos que hay mucha expectación, contaremos con un anticipo el día 4, es decir, con la llegada de los Reyes Magos, pero para nosotros esos días 4 y 5 son muy importantes porque es el día de los niños y los que siguen o seguimos teniendo la ilusión de los niños y por tanto, decir que para nosotros es muy importante y se está trabajando mucho en esa cabalgata. Y finalmente, como objetivo, no tenemos que olvidar un hecho muy importante, las Navidades se celebran, el fin de año y los Reyes Magos también pensando en nuestro tejido empresarial, nuestro tejido comercial y en este caso lo que queremos que aumente las ventas, que haya animación, que realmente las calles sean indebidas y para eso hay un día importante, aparte de todas las ventas que realicen durante todas las Navidades, un día muy importante que es el Mercadillo de Navidad, que se celebrará el día 10 de diciembre, sábado, si el tiempo lo permite, que hay que tener en cuenta esta Navidad del tiempo, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas con un mercadillo navideño que van a estar fundamentalmente en calle La Gasca, calle Córdoba y Marqués del Duero, como venimos celebrando tradicionalmente, uno en primavera, otro en Navidad y que realmente el éxito es muy importante y los comerciantes están muy contentos. Por tanto, hablamos de crear un ambiente navideño, hablábamos de llenar de vida las calles de San Pedro de Alcántara, pero otro objetivo que debemos olvidar es generar actividad económica que aumente el volumen de venta de nuestros comerciantes empresarios porque, en definitiva, sin nuestros comerciantes, sin nuestros emprendedores, sin nuestros autónomos, realmente San Pedro no tendría vida y son muy importantes y también recomendar las compras en el comercio local. Y sin más, que me enrollo mucho, pues voy a ceder la palabra a Rubén Sánchez, que ya explique con más detalles lo que es la programación. Y feliz Navidad para todos. Bueno, tal como ha dicho yo, unirme primero a los deseos de Javier García, que todos celebremos una Navidad familiar, una Navidad que generemos ambiente a San Pedro, que parte de la delegación, pues siempre la programación previa a todo lo que son las reuniones para la organización. Pues hemos contado, pues, tanto a nivel musical con grupos locales, hemos tenido las diferentes reuniones, tanto con el grupo de tus tiendas amigas, que del comercio local, a Pinespa, para generar también la parte comercial, todo lo que ha dicho de las demás delegaciones, jardines y demás, que nos unimos para poder darle la mejor cara a San Pedro durante estas fechas navideñas. Y sin más, pues yo, dar las gracias, yo te digo, a todo el personal por el esfuerzo y convocaros a todos, pues, desde este viernes, San Pedro se iluminará ya, comenta un pequeño cambio, este año el elemento decorativo ha pasado, hemos querido agrandar lo que es la zona Marqués del Duero, con lo que todo el espectáculo musical funciona en lo que es Paso de las Palmeras y Marqués del Duero, desde lo que viene hacia la esquina ahí de La Habana hasta abajo, donde tendremos el escenario también puesto, Marqués del Duero, por el cual irán pasando los siguientes eventos que voy a nombrar. Y con tres pases diarios, seis y media, siete y media, ocho y media, desde ya este sábado. Pero bueno, pistoletazo de salida el viernes, con un pasacalles previo de Blanca Navidad, tendremos el famoso encendido ahí en Marqués del Duero, y posteriormente, pues, de la mano de Cadena 6 Radiolet, tendremos un espectáculo de Navidad flamenca, a cargo de María José Santiago, pues, de lo mejorcito de Jerez, pues, con un homenaje que es Generaciones de Santiago, San Miguel, es decir, con todo lo que es la tradición flamenca que tanto se mamá en esa tierra. Es decir que desde el lunes ya, todo previo al puente, pues, llegará Papá Noel a San Pedro, que lo tendremos el día, el lunes 5. La casa está instalada aquí, como tradicionalmente, en la plaza de la iglesia. Tenemos una serie de zambombas con los grupos locales, que vamos buscando distintas áreas para también dar un guiño a otras hostelerías de la zona. Tenemos el 8 de diciembre, empezamos en la zona de Guadalcántara, en calle Ávila, con Guadalcántara. Tenemos también una el 15 de diciembre en Pasaje Robledano. Tenemos el Marqués del Duero, el 17 de diciembre. Tenemos la de Fuente Nueva, también tan tradicional, el 22. Que con esto contamos con los grupos locales. Paralelo a esto, resaltar que el escenario que va a estar ubicado, el Marqués del Duero, por él también pasarán los sábados eventos. Este primer viernes, ya hemos dicho, María José Santiago. El Día del Mercadillo Navideño, que ahora pararemos un poquito, también lo cerramos con una gala, porque nos parecía importante unir a todo lo que es el esfuerzo del comercio un producto musical que atrajera visitantes. Ya otro año, pre-COVID, pudimos traer también la zambomba del Mane y todo esto. Vimos que fue un éxito, así que este año cerramos también con una gala flamenca de Radio Lé, a partir de las 8 de la tarde, Marqués del Duero, para que sea el colofón a un día de compra y de diversión de hostelería, un día familiar y de comercio, apoyando a lo que es todo nuestro tejido empresarial. También se celebrará allí la gala infantil de los niños. Hemos buscado también un musical que está muy ahora, que es Rapunzel. Nos hemos asesorado a ver por dónde iban los tiros y parece ser que les gusta mucho ahora mismo Rapunzel. Y también tendremos, en el aspecto de clásico, pues tenemos que ya también es un clásico que ha venido a alguna edición anterior, a la Málaga Brass Band, efectuando un concierto de música clásica con los temas más navideños, pero llevados a una calidad, porque todos los componentes de esa banda son profesionales de la música, con lo que la calidad es muy alta. A lo largo de la Navidad seguirán siendo cosas. En total, el 5 viene para Rapunzel, el 26 lo cambiamos por el cartero real, que también estará instalado aquí. Parar en el día 10 de diciembre, muy importante, mercadillo de Navidad. Se hace un esfuerzo muy grande de todo. Y aquí quiero también agradecer policía, protección civil, porque se corta calle La Gasca, una calle que es bastante transitada, pero se hace un esfuerzo ese día, se retiran los vehículos, para que te haya como todo un eje peatonal y que la gente pueda pasar desde Marqués del Duero a Córdoba, de Córdoba a La Gasca, por el cual también agradecer que se han contado con las academias de baile. La semana que viene ya tendremos una rueda de prensa con los comerciantes, donde presentaremos toda la programación del sábado 10. Y pues darle las gracias, te digo, a los coros locales, pastorales, a las academias de baile y alguna que otra sorpresa más. Entonces nos vamos al 10, el 17 seguimos con música en la calle, paralelo a esto, ahora se nos va a pasar todo lo que... Pues que estamos haciendo un resumen de los actos principales, pero luego hay una generadísima también en los centros culturales, Trapiche, en la alcoholera, con distintas asociaciones, con distintos actos benéficos, con distintos conciertos, con lo que la programación es bastante amplia. Simplemente a mí me gustaría también recordar ya la última trama, como me ha dicho, muy importante para nosotros, todo lo que son Reyes Magos, volvemos a salir a la cabalgata móvil, la cabalgata por las calles, para la máxima alegría y diversión de nuestros pequeños. Y este año lo que hemos hecho, en base a la experiencia de los años anteriores, es dilatar un poco la presencia de sus maestras de aquí en San Pedro, con lo que los recibiremos el miércoles 4 de enero, que trae un paseo en coche histórico, que visitarán todos los barrios aledaños, El Salto, Fuente Nueva, todo lo que son El Genio, todo lo que son nuestras zonas colindantes, Guadalmina, también fuimos el año pasado, y también se llevaron una sorpresa. Recibiremos esa misma tarde ya a los Reyes, para que puedan descansar en San Pedro, y no tengan que pegarse el mismo 5 el viaje, y por supuesto el 5, pues tendremos nuestra tradicional cabalgata, que esperamos que sea para el deleite de todos. Así que desde aquí, simplemente unirme a la felicitación, y daros las gracias, y volver a convocar que San Pedro está iluminado en Navidad, está bonito, y además con mucha vida, y hay que visitar nuestros comercios y nuestra hostelería. Muchas gracias. ¿Quieres alguna pregunta? ¿Desde comercio se va a generar el concurso de escaparate? Pues ayer con la reunión de la primera, estaban terminando de preparar las bases, y se va a unir también al concurso de escaparate. ¿Escaparate no? Lo queremos presentar la semana que viene, junto con los mercadillos, para especificar más todo lo que era el comercio, si va a haber concurso de escaparate. ¿Una otra cuestión? ¿Han hecho alusión a los elementos decorativos, ¿cuáles van a ser los más destacados? Pues mira, lo que viene a ser el espectáculo de música y luces, que está ubicado este año en Marqués del Duoro, en todo lo que es el tramo de la calle. Ahí habrá, como he comentado, tres espacios diarios. Tenemos también aquí ubicado, porque se ha reforzado todo lo que es la iluminación, tanto de la plaza de la iglesia como de la casa de Papa Noel, para que también sea como un elemento de visita. Y también tenemos otro detalle muy bonito, aquí en la plaza José Agüera, que a partir de las figuras de Ximénez, que forman el misterio, lo que es el nacimiento, se ha montado en esa placita ahí de las lavanderas, también una especie de Belén, que tiene su casita hecha, su pozo, para que también los niños tengan otro córner, y así hacemos un poquito de movimiento. Más, luego tenemos los cuatro abetos gigantes, que están ubicados en Avenida Oriental, en la entrada este por allí, Boulevard, tenemos en Plaza de Macías, y tenemos en Guadalcántara, y estamos esperando los últimos elementos, que también habrá alguna que otra sorpresa, en formato fotocall, unos osos gigantes, que se irán distribuyendo en zonas peatonales, para que pueda la gente utilizar y echarse fotos. ¿Cuántos establecimientos van a participar en el mercadillo? Pues mira, el mercadillo está enfocado a todo lo que es el comercio local, entonces se utilizan las tres calles principales, donde hay una afluencia masiva, pero ahí están ya las bases lanzadas, eso se lanzó hace ya 15 días, se están apuntando, normalmente suelen, en la última edición de la primavera, porque son dos anuales, se llevó a 40 establecimientos, porque están invitados todos los que tengan un alta de comercio en el pueblo, y nosotros les buscamos la ubicación en este eje. También decir que de la mano de Asuntos Sociales, se ha invitado el mercadillo navideño a todas las organizaciones que tienen un carácter social, para que también tengan esa oportunidad de lucir sus productos, y de buscar un extra de cara a la Navidad.